Hace tiempo Es que tú y yo no nos buscamos Dime qué nos está pasando Es que la llama ya se apagó Cada día más fría en la cama Dime qué hago con las ganas Que siento como un ciclón Y es que tú y yo Ya no somos tal para cual Ya nos cuesta hasta hablar Lo nuestro ya se acabó Y es que tú y yo Hasta nos cuesta disimular A dónde vamos a parar Si no nos damos el adiós Si no nos damos Hace tiempo que tú y yo No nos buscamos Dime qué nos está pasando O es que la llama ya se apagó Cada día más fría en la cama Dime qué hago con las ganas Que siento como un ciclón Y es que tú y yo Hasta nos cuesta disimular A dónde vamos a parar Si no nos damos el adiós Libre Libre Te dejo libre A ver si encuentras por el mundo Alguien que te quiera más que yo Libre Te dejo libre A ver si sientes esas ganas Como cuando hacíamos el amor Libre Se lastimándose el corazón No, 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 no No, no Y llegaron Métale en mi tumba Libre Ya te dejo libre Y no sé por qué Sé que vas a volver Porque yo sé que no vas a encontrar Quien te quiera Como te quiero yo, mujer Libre Yo te dejo libre Y no sé por qué Sé que vas a volver Vuelve Vuelve Mi niña Vuelve Aquí te espero Querer Sé que vas a volver Sé que vas a volver Métale en mi tumba